Eh, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no los que lo saben Eh, esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente, donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi planeta Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no los que lo saben Eh, esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Ahora vente, 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 ven, 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 ven Ahora vente, vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Ahora vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!